Si quieres ver el partido en vivo y no perderte ningún gol, no olvides suscribirte, dar like al video y comentar ahí abajo. Entonces te estaremos dejando un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. Toluca contra Santos Laguna, horario y donde ver el partido de la jornada 2 de la Liga MX. Los guerreros del Santos Laguna visitan a los Diablos Rojos del Toluca este domingo 16 de enero en el Nemesio 10, partido que podrá seguir por la señal de tu DN en punto de las 12 pm, partido de la jornada 2 del clausura 2022 de la Liga MX. El equipo lagunero viene de perder dos puntos ante los Tigres de último minuto, por lo que buscarán sacarse la espina y sumar sus primeros tres puntos ante Toluca que llega con el orgullo herido. El equipo de Nacho Ambriz fue vapuleado por los Pumas de la UNAM y cayeron de visita por goleada de 5-0, por lo que difícilmente salgan con el mismo nivel ante Santos y buscarán lograr una victoria que calme las aguas entre la afición. El partido será este domingo y lo podrás ver por la señal de tu DN en punto de las 12 pm en el inicio de la jornada dominical de este fin de semana.